hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en vincón si el año de 1968 juega con blancas emil nicolix y juega con negras bobby fischer es una apertura inglesa empecemos emil empieza con c4 y bobby responde g6 caballo c3 alfil g7 g3 para realizar también el fianchetto e5 alfil g2 d6 haciendo una cadena de peones e3 caballo f6 y las negras están expeditas para enrocar caballo e2 y las blancas están expeditas para enrocar las negras enrocan blancas enrocan c6 con intención de movilizar el peón en d5 d4 imitando el cambio de peones bobby juega la torre en e8 las blancas juegan b1 con intención de movilizar el peón a b4 bobby juega e4 y las blancas juegan b4 alfil f5 y las blancas juegan h3 y este movimiento es un movimiento de aquí lo que han debido vamos a retroceder lo que ha debido jugar la blanca hacer esta jugada que es fuerte viera seguido peón por peón caballo por peón caballo por caballo dama por caballo caballo c6 caballo f4 torre c8 h5 para evitar que las blancas puedan movilizar el peón a g4 y ataquen al alfil y vemos que la posición el ligeramente superior es ligeramente superior de las negras ligeramente superior aquí las blancas tienen un fuerte contragolpe vamos a volver a la partida bobby jugó alfil f5 las blancas jugaron ht lo que hemos repetido que es una jugada débil y bobby jugó h5 para evitar que las blancas puedan movilizar el peón de g3 a g4 y ataquen al alfil caballo f4 caballo d7 a4 las blancas se van con todo por el ala de dama caballo f8 con la intención de movilizarlo después al caballo a la casilla h7 c5 y este movimiento es un movimiento débil vamos a retroceder el movimiento más apropiado es jugar es una jugada fuerte alfil b2 la blanca y la negra y el juego d5 peón por peón peón por peón dama b3 alfil e6 b5 alfil h6 b6 imitando el cambio de peones peón por peón alfil a3 alfil por caballo peón por peón por peón por peón alfil c8 y c1 y vemos que la ventaja de la negra es pequeña aquí la blanca tiene un buen contragolpe vamos a volver a la partida Bobby jugó el caballo en F8 y las blancas hicieron este movimiento que es de C5 y Bobby aprovechó y jugó D5 y cierra con la cadena de peones cierra el ataque de las blancas y se concentra en el ataque directo hacia el rey B5, caballo H7, alfil D2, caballo G5 y ese caballo se dirige a la casilla F3 y también está atacando al peón H3 torre B2, este movimiento es débil mejor se hubiera preferido que las blancas jugase de frente el rey en la casilla H2 las negras jugaron la dama en D7 rey H2, alfil H6 son movimientos tácticos A5, las blancas se están concentrando en el ataque en el ala de dama y Bobby se concentra en el ataque directo hacia el rey y Bobby hace esta extraordinaria jugada alfil G4 esta jugada es extraordinaria sacrifica una pieza menor por un ataque fortísimo y furibundo con este sacrificio Bobby va a hacer una red de mate hacia el rey negro acepta el regalo aquí el blanco no ha debido aceptar el regalo lo que el blanco ha debido hacer es jugar esta jugada en B1 luego hubiera seguido el alfil en B5 dama D1 si hubiera nuevamente insistido alfil G4 nuevamente atacando a la dama la dama nuevamente en B1 y para evitar repetir la jugada se jugaría el caballo en F3 jaque alfil por caballo alfil por alfil caballo G2 y vemos que las blancas todavía se pueden defender es cierto que las negras están superior pero las blancas se pueden defender todavía en cambio en la partida ya la posición se está volviendo indefendible vamos a volver a la partida volvemos a la partida un poco menos aquí Bobby hizo este hermoso sacrificio de pieza menor alfil G4 y las blancas aceptaron peón por alfil peón por peón las las blancas jugaron la torre en H1 que es una jugada débil en vez de esa jugada vamos a ver también han podido jugar esta de frente al ataque A6 la nera bien ha jugado el caballo en F3 jaque alfil por caballo peón por alfil peón por peón dama por peón peón por peón dama por torre caballo por peón alfil G5 defendiendo el caballo porque no le conviene todavía tomar caballo por caballo sino ese caballo sería un caballo agresivo con una cadena de peón sería fortísimo a la blanca alfil C1 atacando a la dama la dama clavaría al alfil se coloca en en dama A1 caballo por caballo alfil por caballo caballo por peón torre por caballo dama por peón atacando a la torre y al alfil dama A6 atacando a la torre blanca la torre en H1 dama por peón peón D5 atacando a la dama para descolocarla se está atacando aquí la torre y el alfil aquí con este movimiento se está atacando a la torre y a la dama dama por peón dama por alfil y vemos que la posición obviamente que la negra está superior pero las blancas pueden seguir defendiéndose y aspirar a las tablas vamos a volver a la partida aquí las la blanca juega la torre en H1 y Bobby jugó extraordinariamente el caballo en F3 dando jaque y obligando a que el blanco juegue alfil por caballo es obligado porque aquí el ataque de rey no tiene donde movilizarse alfil por caballo peón por alfil y vemos que hay una cadena de peones que evita que el rey pueda salir de de aquí de esas zonas de la zona de peligro rey g1 alfil por caballo peón por alfil rey g7 para intercambiar torres con la intención de colocar la torre en H1 peón F5 torre H8 invitando al cambio de torres alfil H6 una jugada desesperada torre por alfil torre por torre y rey por torre obviamente aquí las blancas han desesperadamente han devuelto la pieza menor del sacrificio pero siguen estando en una situación complicada difícil y el mate es inevitable dama de 2 jaque bobby bobby juega g5 peón por peón y bobby muy bien juega dama por peón y está amenazando colocar la dama en H6 amenazando un jaque mate el caballo el caballo se moviliza en D1 bobby juega en H3 y aquí bobby está amenazando jaque mate el caballo blanco se ubica en E3 y evita el jaque mate en la casilla G2 sin embargo con este movimiento del rey en G6 el jugador el jugador de las blancas le da la mano a Bobby Fischer o sea Emil Nicoli le da la mano a Bobby Fischer le indica que abandona el jugador de las piezas blancas se retira abandonando obviamente porque aquí la amenaza es colocar la torre en H8 vamos a seguir analizando el rey si la dama se coloca en D1 pues no hay otro movimiento torre en H8 y el mate es inevitable no había otro movimiento que hacer para evitar el mate de la dama en el casillero H1 es una hermosa partida de Bobby Fischer y amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias gracias gracias